hola que tal mi nombre es leonardo en esta ocasión les voy a mostrar un vídeo tutorial respecto a los vídeos dos vídeos anteriores que ya les he mostrado que tienen que ver con el uso de sketchup bueno o de autocad o de 3ds max a pasarlos a atlantis este este archivo me lo pasó su compañera silvia medina la cual hemos tenido una pequeña plática respecto a su duda que ya recordarán del vídeo anterior que este que sigue teniendo el mismo problema bueno respecto a su duda y también me di cuenta bueno hace unos 10 minutos este que un compañero luis kinop también tiene algunas dudas respecto a ese mismo problema de atlantis que mira me dice buenas tardes amigo bendiciones que tu canal crezca y mira quiero exportar 3d de sketchup atlantis tiene este problema de esta imagen que todo pasa igual ok aquí hay que descomponer para que se vea los materiales en atlantis esto voy a hacer dos vídeos uno explicando cómo pasarlo a atlantis y ya en atlantis como este cambiar diferentes texturas o crear este materiales he visto que es muy constante su compañero ruiz kinop respecto a las preguntas y es una duda semejante a la que tiene su compañera silvia medina este bueno vamos a empezar su compañera silvia me mandó esos archivos los cuales en el archivo maestro o que referencia todos los archivos referencia de la de maqueta modelizado vamos a abrirlo la primera instancia todos sus archivos este me aparece en esta leyenda que se forma un producto de educación vamos a poner y continuar esto no afecta nada más que en la hora de me parece cada uno de los archivos que se forma educativa porque se está referenciando se están actualizando sobre el archivo maestro por eso me aparece varias veces este en esto esto es un poco molesto así que este pues vamos a proceder a hacer lo siguiente para que ya no nos aparezca que es producto educacional este vamos a convertirlo vamos a pasarlo a fbx ok bueno primero que nada tenemos esta vista que es en vista back que es vista este inferior vean cómo el cursor se mueve el cual vamos a ir a view vamos a ir a wars mundial está en vista top ok ahí está vemos que el luxe está en perspectiva para quitar o colocar perspectiva vamos a ir a donde dice top y de top vamos a donde dice paralelo ok aquí podemos agregar una vista perspectiva y una vista este paralelo al final de cuentas no importa que tengamos cámaras o vistas de nautocad puesto que la compañera silvia lo que quiere es exportarlo a artlantis ok aquí es una vista isométrico y aquí sí nos convendría poner una vista isométrico nor oeste nor este y ponerlo en perspectiva de esa manera pero pues les digo esto nomás se modifica en el programa y no en este y no en el que queramos bueno vamos a maximizar esta vista ok ahí estamos en esa vista y vamos a rotarlos ok aquí ya está la vista vamos a quitar la rejilla y este archivo lo vamos a guardar con otro nombre puesto que es el maestro pero esto es simplemente para que cuando nosotros lo abramos este no aparece pero vamos a revisar las referencias vemos todas las referencias que tiene la compañera para esto vamos a ubicarlos en diferentes categorías vemos que primero es este garage el segundo es comedor y el tercero es dormitorio tenemos una serie de vistas las cuales supongo que son para el plano el cual me indica una referencia que yo no tengo y como no tengo las imágenes para volverlas a referencia pues las voy a eliminar ok vamos a esperar a que seleccione una vez seleccionada pues le voy a dar este botón derecho este un lot ok si no me hace nada simplemente va a solucionar una y me pide que esto ok esto no me sirve de nada bueno ok vamos a dejarlo así vamos a hacer lo siguiente vamos a ir al archivo guardar como y vamos a guardarlo con una extensión que se llama este otro nombre o complemento de nombre no esté modelizado aquí está vamos a poner eso pues guardar perdón vamos a dar nuevamente archivo que se guarden en autocad 2004 de xf y de xf vamos a darle guardar vamos a ponerle que no y cerrar y ahora vamos a cerrar este ponemos que no y nos vamos a ir a la carpeta donde guardamos y vamos a abrir ese dxf ok aquí el archivo está pesado me marcó un error ok ok para esto ya no se puede hacer nada más que seguir trabajando en ese modelo pero como este es el maestro no nos importa mucho vamos a abrir otro modelo continuar ok que sí y vamos a dar a ver qué referencias tiene a parecer son puras imágenes y las eliminamos vamos a purgarlo para quitar toda la basura esa es una de las referencias vamos a maximizar esta pantalla vamos a acercarnos es este aquí tiene este unos elementos muy bien colocados mi pregunta sería en dónde los hizo puesto que tiene muros aparece los importó como de 3d max porque vean la visualización me aparece en planta y vas a regenerar me parece la planta con números este de este con números con se fuera en 2d y ahora a la hora de yo darle rotación en orbit me cambia y se quitan las líneas esto está muy padre aparecerlo eso como en autocad arquitectura lo 3d max bueno está muy bueno ese ese esa esa función bueno le ya lo tenemos así ya lo vamos a archivo guardar como y lo vamos a guardar con otro nombre vamos a ponerle esta o simplemente vamos a ponerle 2 ahí está y vamos a darle este guardar vamos a archivo nuevamente y le vamos a dar como de xf-2004 guardamos cerramos ponemos que no y vamos a abrir el archivo este please continuo ok hoy aquí hay un pequeño problema educacional ok bueno ahora bien vamos a ver que este elementos tenemos aquí auxiliares estas líneas estas líneas las vamos a eliminar ahí está purgamos y está ok vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a archivo y vamos a guardarlo en vamos a exportarlo exportar y exportar vamos a ir a de xf otros elementos en que vamos a dejarlo así vamos a ver qué pasa con el archivo de wg lo cerramos y vamos a ir a otro al comedor continuar vamos a esperar a que cargue vamos a la vista top y vamos a maximizar esta vista vamos a purgarlo vamos a purgarlo y vamos a que se llame 02 guardamos nuevamente purgamos y guardamos nuevamente y cerramos vamos a vamos a minimizar esto vamos a abrir el dormitorio vamos a maximizar esta vista vamos a purgarlo vamos a revisar que está en vista top aquí está y vamos a guardarlo como 2 ahí está y vamos a importarlos vamos a importarlos pero de qué manera bien para esto vamos a hacer la prueba lo cual no creo que funcione pero nunca se sabe vamos a la prueba lo que voy a hacer es importarlos a este a atlantis en su versión 4.0.13 este y vamos a hacer la prueba vamos a abrir uno por ejemplo el que acabo de guardar que es garage 2 esta unidad es metros build layer color, block, nail si no se importa puede ser que es lo que les mencioné hace un momento no se ve nada no se ve absolutamente nada es en perspectiva aquí tenemos no podemos ver nada esto se debe porque al parecer tenemos bueno aquí la toma está mal colocada ok ok no se ve nada puesto que los elementos como ya les dije vamos a abrirlos se hicieron en arquitectural me parece vamos a ver vamos a ver lo que comenta silvana medina buenos días acto cautir arquitectura 2013 si al parecer uso en arquitectura y a la hora de abrirlo es lo que les mencionaba que se ven bien los bloques en planta pero si yo doy un órbito este cambia y no se ven las líneas vean también las escaleras me regreso y vean las escaleras como se ven cortadas una buena ambientación bueno más que nada este elemento a a este en 2d y en 3d lo que tiene arquitectura autocad aquí ahora bien si yo selecciono todo y lo exploto vemos que está hecho un bloque al estar hecho un bloque si nosotros nos regresamos nuevamente a top vamos a girar esto ya no aparece vista en la arquitectura vean como aparecen las puertas y vamos a hacer la prueba con este a ver que tal aparece vamos a guardarlo quiero que quede claro que yo tengo configurado autocad para guardarlo en su versión 2004 ok todos los archivos de autocad que estoy guardando están en 2004 a pesar que tengo el 2014 bueno una vez hecho eso voy a cerrar autocad por completo voy a ir nuevamente a abrir Atlantis y voy a buscar el archivo que este que vamos a importar el cual se llamaba comedor 2 vamos a abrirlo unidades metros bilayer etc está bien vamos a ver si aparece ok no aparece ok puede ser porque está hecho bloque vamos a ir nuevamente comedor 2 vamos a abrirlo otra vez bien ya está abierto y ahora lo que vamos a hacer es ver este muro las propiedades un bloque de referencia y vamos a exportarlo y ahora está hecho una malla ok vamos a hacer lo mismo para todo y ya supone que todo está hecho una malla ok ahora bien vamos a exportarlo de otra forma bien aquí ya lo lo explotamos o lo volamos ya todas son face son caras ok lo explotamos dos veces y para esto vamos a ir bueno lo guardamos obviamente hay que tener un respaldo siempre vamos a ir a archivo exportar y lo vamos a exportar como fbx es lo que te mencioné Silvia ok lo vamos a guardar con el nombre que queramos vamos a poner el save bueno aquí nos pide que lo reemplacemos en este caso ponemos que si vamos a ponerle que sea todo lo activado visible ok si tenemos un layer apagado y queremos que se exporte hay que prenderlo para que sea visible o podemos hacerle que sean los elementos seleccionados pero en este caso visible esto ya lo explique en un video anterior que sean las texturas actuales o que sean las referenciales o que sea una se haga una copia de acuerdo a en una carpeta que nosotros hayamos creado pero bueno no tenemos ninguna textura lo que nos importa es la volumetría vamos a darle aquí vamos a darle ok una vez hecho esto vamos a ver a la carpeta donde lo guardamos que si ya se se creó aquí está es este consulta atlantis es el nombre de la carpeta que me envió Silviana me parece que es Silviana perdón y vamos a ir a atlantis y vamos a que se active una vez activado atlantis vamos a buscar el archivo fbx en el formato y vamos a darle este vamos a ponerle abrir vamos a quitar la palomita que queden por predeterminado a cambiar las unidades que tenemos muy importante las unidades en metros en metros el eje de hacia arriba que sea Z y todo lo demás no lo movemos una vez hecho esto vamos a darle importar y vamos a esperar a que termine su importación bien una vez que haya terminado la importación esto puede que se tarde algunos minutos pero bueno aquí ya está atlantis vemos que ya el modelo ya aparece este en su entorno quiero aclarar que que este entorno debe ser como les explico se debe de guardar este entorno si nosotros lo queremos hacer en atlantis bueno esta es una forma en este vídeo ya les explique tu duda este Silviana y ahora como se impone materiales si nosotros hacemos esto un material cualquiera el oro simplemente como ejercicio lo ponemos a todo el elemento se va a colocar un solo material para eso hay que dividirlo el cual haré un otro vídeo este explicándolo ok va a ser sobre este pero si les recuerdo que que entren a mi canal para que se suscriban y vean el siguiente vídeo también he desarrollado otros canales gracias a ustedes otros compañeros que me han apoyado si quieres participar en esta idea y aportar tus vídeos tutoriales este con mucho gusto suscríbete mándenme un correo a este que es rb 8688 arroba gmail.com el cual está en mi canal suscríbanse denle click a cada uno de estos botones del lado superior derecho de sus pantallas el cual canales destacados suscríbanse y recibirán va a aparecer otro canal que se llame artlantis donde desglosaré todos los vídeos de la lista de reposición de artlantis y subiré obviamente más vídeos relacionados y sobre el programa de cómo importar este en artlantis bueno eso es parte de la contestación Silviana Medina espero que te haya gustado también al compañero que se llama Luis Kinnock el cual también es una pregunta semejante es esta pregunta el siguiente vídeo te contestaré esta pregunta que aparece todo sobre el mismo material es lo mismo que es esta que es esta ocasión también compañero este Luis Quintana ya te contesté esta pregunta bueno vamos a verla dice buenas tardes amigo bendiciones y que tu canal se crezca mira quiero exportar sketch out Atlantis y lo exporto pero ahora de ponerle recubrimiento textura al pared césped etcétera se me pone en esta textura así como ok esto va a ser en el siguiente vídeo para contestarles esta pregunta bueno eso sería todo vamos qué les parece si vamos a hacer este ejercicio para que quede más claro resumido en el otro modelo vamos a cerrar esto vamos a ir a otro que es el de dormis dormitorio poner el que sí espera que abra ok este es el 1 vamos a abrir el 2 es este aquí ya está bueno revisar que estemos en top que las unidades sean metros vamos a seleccionar todo vean cómo aparecen los muros y vean cómo aparecen las este las puertas y vamos a darle exportar explotar que diga y lo rotamos vean que aquí me apareció de forma distinta eso significa que no variaron sus propiedades a diferencia del otro plano vamos a cerrar este y vamos a abrir el de dónde está planta el de planta garage 2 vamos a abrirlo continuar continuar ok aquí ya lo tenemos es este y vamos a ver si no pasa lo mismo que el elemento de dormitorio de esta silviana vamos a explotarlo o explotarlo o volarlo y vemos que todos los elementos están hechos en un bloque para esto nuevamente vamos a seleccionar todo y vamos a explotarlo ya lo tenemos aquí nos aparece elementos que eran los tubulares de soporte vamos a eliminar lo que no nos sirve los tubulares de soporte se eliminaron para eso simplemente complementario vamos a donde dice este y volverlos a hacer bueno vamos a hacerlo otra vez aquí acá enter otra vez enter el mismo comando simplemente para que no se pierda los elementos complementar esto en lo personal hubiera yo trabajado bueno es que ya es cuestión de costumbre de ustedes si ustedes quieren trabajar en en arquitectura pues adelante vamos a vista top y vean que ya no me aparece las puertas ni las escaleras como me aparecía antes puesto que estaba una propiedad predeterminada respecto a arquitectura autorca arquitectura para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a darle control e perdón control a para seleccionar todo y vamos a darle shift abrimos la ventana de selección ok control a shift bueno vamos a ver los elementos que no nos sirven o que nos están absorbando ahí está todos los elementos ya una vez hecho eso vamos a purgarlo para limpiar el exceso y que no pese tanto el archivo y lo guardamos quiero remarcar que yo tengo el auto guardado en 2004 ok una vez hecho eso lo cerramos completamente es este bueno me faltó exportarlo a fbx vamos a cerrar mientras el otro este lo vamos a cerrar continuar aquí está vamos a dar archivo exportar fbx vamos a guardarlo aquí y se va a llamar con este nombre guardar visible y una vez terminado cerramos autocad y aquí tenemos este archivo vamos a irnos a atlantis este vamos a cerrar que no nuevamente le ponemos atlantis esperamos a que termine de abrir una vez abierto vamos así al término de tipo de archivo escogemos el archivo le ponemos a abrir y cambiamos las unidades y el up o el eje de elevación que se acepta y ponemos importar esperamos a que termine una vez hecho eso ya tenemos nuestro elemento ok ya nos aparece bien esto es un resumido bien no 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 hay no 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 ¡Gracias!